Escuchen la versión que la cruz en la que murió Jesús da de sí mismo. Del monte en la triste cumbre la cruz se quedó vacía. Entre pálidos mis lumbres ya la tarde se moría aquella tarde tan triste al fin del más triste día. Quedó los brazos abiertos como implorando muy sola. Quedó un sangriento madero por trono vacío a borrar. En alto el regio de trero que la sombra borra y borra. Quedó mirando a sus plantas bien cerquita en la ladera el huerto de cercas blancas de José de Arimatea y a una cueva virgen santa que ya se cierra y se cierra. Quedó llorando su culpa de haber matado al cordero. Quedó árbol vidatrunca sólo un sangriento madero que no esperaba más nunca olvidar su vituperio. Quedó en la cumbre maldita monte de la calavera en letal sopor su vida en garras de cruel pena recordando a un alma buena que entre sus brazos gemía. Quedó del todo borrada por la sombra que del suelo descalaba en escalada iba ascendiendo hacia el cielo y quedó gimiendo su duelo otra sombra ensangrentada. Unas horas largas, largas y unas sombras negras, negras y luego unas rosas blancas floreciendo en luces bellas al morir de las estrellas más allá de las montañas. El día que nace y nace el ave que trina y trina y el aura que dulce, dulce besa la rosa más fina la azucena se abre alvina y el día que crece y crece un ángel de luz llegando para abrir la tumba llega la enorme piedra rodando de José de Arimatea el muerto todo se alegra el portento presenciando soldados que corren y corren y las aves que cantan y cantan tres mujeres que vienen un sollojo en la garganta y una figura muy blanca que mira al cielo sonriente después un lienzo muy blanco con cinco estrellas sangrientas después un dulce silencio cual se la hace de paz perfecta después una tumba abierta y la sonrisa del cielo después la tumba vacía por Cristo resucitado y ya la muerte vencida y ya el gran pacto firmado por Cristo quien ha pagado nuestras culpas son ya relividas gracias 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 por ver el video.